Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El fantasma subió al reloj Y ahora aún el fantasma bajó Hicoridicoridoc Y una momia Hicoridicoridoc La momia subió al reloj Vio las dos La momia bajó Hicoridicoridoc Un vampiro Hicoridicoridoc El vampiro subió al reloj Vio las tres El vampiro bajó Hicoridicoridoc Una bruja Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La bruja subió al reloj Vio las cuatro La bruja bajó Hicoridicoridoc Un monstruo Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El monstruo subió al reloj Vio las cinco El monstruo bajó Hicoridicoridoc Un pirata Oh no Hicoridicoridoc El pirata subió al reloj Vio las seis El pirata bajó Hicoridicoridoc Suscríbete a nuestro canal para ver nuestros nuevos videos. Encuentra los enlaces a nuestras aplicaciones en los comentarios. ¡Adiós!